Es rubia, alta, guapa y para el amor una especie de furia desatada. Es nórdica. ¿Sueca? No, Noruega. Las suecas están ya muy vistas. ¿Y cómo la conociste? En una discoteca. Ya sabes que cuando voy a Madrid no paro. Porque en el pueblo, ¿qué podemos hacer? Yo nada, desde luego. Pero es que parece que las mujeres no te importan. Yo si no fuera por estas escapadas, me moriría. ¿Y la tienes fija? Quiero decir que si la chica es para ti solo. Hombre, claro. Pero eso hace falta. Y lo malo es que llego y tengo que estar esperando una semana porque está volando por el mundo. Uno de estos días me harto y me busco otra. Si encontraras a alguien a quien traspasarlo. Eres un golfo. Ya en la mili se veía que para esto de las chicas tenías por venir. Bueno, sí. Yo para las mujeres siempre he sido muy lanzado. Para las mujeres puede, pero... Conduciendo eres una tortuga. Que llego tarde, Federico. No, hombre, sí. Ya estamos. ¿Y es grave lo de tu cuñado? No se sabe. Precisamente van a Barcelona a que lo vea un especialista. Y como no quieren dejar solos a los chicos, pues mi hermana me ha pedido que me quede con ellos unos diez días. ¿Diez días de niñera? Pues te vas a aburrir de lo lindo. ¿Qué se le va a hacer? Es mi sino. En el pueblo tener una acelería tampoco es una juerga. Seguir en Madrid mi vida monótona y sin sorpresas. Estoy acostumbrado.